¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? David Correa lo saluda. Sí, buenos días David, buenos días a toda la audiencia. Bien, se ha hablado mucho, pero vamos a insistir para que queden claros, sobre todo porque el sábado estuvo en nuestra provincia la ministra de Salud, Carla Bisotti, que digo, la presencia de ella, conferencia de prensa, sábado 14 y 30, pone en un punto muy importante lo que está sucediendo en nuestra provincia. Pero voy a repetir de nuevo la pregunta que estamos haciendo a los profesionales de la salud con los que hablamos. ¿Qué es la legionela? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Y cuál es el tratamiento para quien se contagie de esta bacteria? Sí, como dices, el día sábado se pudo anunciar que el Instituto Malbrán, en Buenos Aires, donde se estaban procesando muestras clínicas y muestras de necropsia de los pacientes que tenían este brote de neumonía grave tucumán, que hasta ese momento no había identificado cuál era el agente causal. Digamos, se consideraba infeccioso, pero según las pruebas iniciales no habían dado ningún resultado positivo. Fue muy importante este denuncio porque de esa manera ya conocemos que la legionela es la responsable de este cuadro. Tengamos en cuenta que la legionela es una bacteria, es una bacteria que se encuentra naturalmente relacionada con el agua, o sea, está en el ambiente, que puede producir casos esporádicos, pero también se puede localizar en situaciones de una manera institucional, de una manera artificial, en ciertos compartimentos de agua, donde puede multiplicarse, puede exponer a las personas que están en ese sitio y presentarse en forma de brotes, tal como sucedió acá en Tucumán. Por ejemplo, le pregunto, usted acaba de mencionar que puede ser un agente que irradie la enfermedad, los canales de los aires acondicionados, que ahí se concentra algo de humedad, o por ejemplo, los caños por donde se bebe, se utiliza agua que antes han estado en tanques, ¿pueden ser? Mira, el agua necesita la legionela porque es una bacteria, para que considere, necesita otro huésped, y ese huésped generalmente son otras células, otros protozoares que están, protozoares que están en esa suciedad, que a veces, o a veces están en el fin, o sea, biológico, a veces que se producen los caños, como a donde se acantona la bacteria y le facilita la multiplicación. Eso puede ser un circuito de agua, por ejemplo, que no está utilizado durante mucho tiempo, o que no tiene mantenimiento, que no hay circulación de agua, eso puede suceder. Lo mismo en los aire acondicionados, generalmente que generan agua, vapor para enfriamiento, pero eso son las tofas de enfriamiento. A veces no hay que considerar que uno pone el aire acondicionado, que el aire acondicionado del auto o el aire acondicionado domiciliario puede generar legionela. No es así, o sea, no va a generar, porque generalmente no tiene agua para generar, para refrigerar, sino tiene refrigerantes que son externos, o sea, eso ahí no se acantona la legionela. Bien, doctor, sí, 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 perdón. No, no, te decía que justamente instituciones como las clínicas, los sanatorios, hospitales, donde tienen estas tofas de enfriamiento, donde a veces tienen grandes circuitos de agua que pueden circular, los hoteles, inclusive hasta los cruceros, hubo brotes, o sea, se puede presentar como un caso aislado, que a veces llega a la consulta de una persona que puede tener ciertas comorbilidades o cierta edad, y en algunas regiones del mundo se las considera como parte de los posibles agentes etiológicos de las neumonías que se adquieren en la comunidad. Es muy raro, pero se suele presentar. En nuestra provincia es mucho más raro en ese tipo de cuadros clínicos, y esto ha sido, digamos, la novedad de presentarse de forma explosiva en un brote en una institución. Doctor, ¿cómo le va? Miriam Brizuela lo saluda, ¿cómo está usted? No, lo escuchaba atentamente hablar, voy por dos lados. Por un lado, la primera, en lo que usted, en su vida, en sus años, la primera vez que se da esto en la provincia de Tucumán, y lo otro, factores que desencadenaron todo esto, o sea, todo aquello que sumó para que tengamos que hablar sobre este brote y, lamentablemente, las consecuencias. Mira, no, en mi experiencia nosotros tuvimos casos de legionera y por forma esporádica, como te digo, de neumonías en pacientes a veces inmunocomprometidos o de cierta edad, inclusive en los dos últimos años nosotros atendimos el hospital paciente con legionera, o sea, detectados con legionera, solamente esporádico esa persona, dentro del contexto de una neumonía adquirida en la comunidad. Lo que sí es nuevo es que para nuestra provincia, no tanto en Argentina, hubo otros episodios de brotes en instituciones de salud. Es, digamos, se puede dar en algunos lugares como España, Estados Unidos, Australia, que están, te digo, en España en el año 2020 hubo casi 30 episodios de brotes, o sea, suele presentarse, lo que sí llamó la atención en nuestra provincia, de cualquier manera, es tal vez la patogenicidad, o sea, tienen a nivel nosocomial, o sea, cuando se adquiere dentro de una institución, mayor inoculo, por lo tanto a veces son personas mucho más debilitadas, con más edad, y a veces la mortalidad, como se está observando, es bastante alta. Son neumonías muy graves que, lamentablemente, tienen mal pronóstico. Bueno, ayer justamente una de las personas que falleció, el último, una persona de 81 años que tenía justamente comorbilidades, ¿no? Entonces, era un escenario muy complicado. Tengamos en cuenta que neumonía, cuando lo consideramos como una infección pulmonar grave, que se suele presentar por justamente mayores de 60, 65 es muy grave, tiene una mortalidad en Argentina muy alta del 30%, o sea, muchas personas en Argentina mueren de neumonía, ya no sea, no estamos hablando de legionarios, estamos hablando de neumococos, por eso la importancia, para prevenir la neumonía, la importancia, por ejemplo, en este caso el neumococos tiene una vacuna que puede prevenir. Sí. Entonces, la importancia de vacunarse antineumocóxica para prevenir las neumonías por neumococos, esto es una bacteria específica como es el neumococos. Para legionarios no tienen vacuna, entonces, suele presentarse en forma esporádica y está más relacionada. Y otra característica que tiene la infección por legionarios es que no se transmite de persona a persona. O sea, usualmente está relacionada a una fuente ambiental, por lo tanto hay que buscarla, y justamente ahora con el diagnóstico del día sábado, está todo el esfuerzo, por eso evacuaron el sanatorio, están haciendo los geriramientos desde el punto de vista de salud ambiental, y así les lo muestro, es necesario para ubicar si es una sola fuente o hay varias fuentes del sanatorio que han favorecido, digamos, esta proliferación y han expuesto a estas personas, tal vez a esa vaporización o a esa situación de exposición, porque es agua dulce y a veces, inclusive en algunas personas, pues ingesta, pero tengamos en cuenta que el cloro, cuando está en condiciones suficientes, es, digamos, en condiciones adecuadas, es suficiente para matar esta bacteria. Por lo tanto, eso es muy importante a las instituciones. Y también, como uno diría, no solamente para la ingeniería, para todas las enfermedades relacionadas con el agua, tener un agua segura, por ejemplo, para la ingesta, es muy, pero muy... Frente a este estado de atención en el que todos los tucumanos entramos justamente porque venimos de una pandemia, la pregunta es, ¿se puede beber el agua potable? ¿Podemos beber el agua del caño directamente? El agua potable es justamente el potable porque está, digamos, tiene el cloro suficiente para que otras bacterias, una, por ejemplo, que es la que produce episodios de gastroenteritis, o de afea, como la escherichia coli, no tengamos el agua de beber. O sea, eso depende de la calidad del agua. Es muy importante. Y también a las instituciones, lo que se llama la gestión del agua, de tener el mantenimiento adecuado, con efecto, incluso en nuestros domicilios, de que el agua sea segura. No tener famales muertos, tener, sobre todo después de viajes, o después de un periodo de tiempo, hacer coger el agua. Y eso facilita. Pero tengamos en cuenta que la ingeniería no le va a dar por ingesta, salvo en situaciones muy especiales de personas inmunocomprometidas, nada. Generalmente es por inhalación de vapores, y a veces se puede dar, por ejemplo, un hidromasaje, ¿me entiendes? A veces, justamente, hacer el mantenimiento adecuado de esas integraciones. Bien. Una persona en buen estado de salud, que hipotéticamente, por ejemplo, se contagie con legionela, ¿qué le puede pasar? ¿Se va a dar cuenta o no? ¿O porque ese organismo está preparado? Mirá, la legionela puede dar dos cuadros clínicos. Uno, que es una infección. O sea, una persona que se infecta, como acabas de decir vos, se infecta y solamente puede dar un cuadro muy corto, agudo de una infección respiratoria que no afecta nada a los pulmones y que ha pasado como un cuadro que lo podríamos considerar tipo influenza. O sea, mialgia, cefalea, fiebre, ¿qué pasó? O sea, eso es lo que se llama también fiebre de Pontiac. Eso es una dimensión en Estados Unidos. Esa es la mayoría de las veces que hay personas que inclusive conoce a su diagnóstico microbiológico para esos casos, va a ser desapercibido. A tener un cuadro de dos o tres días y se dio. Pero hay una forma pulmonar de la legionela. Y teniendo en cuenta que la legionela no es una sola. Hay muchas especies de legionela y muchos serotipos. Entonces, una de las especies más patógenas es la neumófila, que todavía no está tipificada para este brote. Se dijo que es una legionera, es de la familia, es de la legionela, ¿no entiendes? Falta la tipificación de ponerle como se dice el apellido y después saber si de qué familia es, o sea, específicamente qué grupo. La neumófila es la más patogénica, es la que puede dar un daño pulmonar, que es lo que se sospecha en este caso. Y en estos casos, como afecta a personas que son inmunocompromitidas de mucha edad, que tienen muy poca respuesta inmune, agreden enormemente. Y ahí es donde produce el daño de la neumonía. Y el pronóstico ya no solamente depende de la bacteria, sino de las condiciones del huésped. Si el huésped tiene mucha edad o tiene comorbilidades o linóculos, o sea, la cantidad de bacterias que se han inhalado es muchísima, porque la fuente está generando un beneficio de este vapor, esto puede producir una gravedad que tenemos en cuenta, una mortalidad de casi 50%. Bien, doctor. Muy ilustrativo, la verdad, que todo lo que nos ha contado. Vamos a ver cómo evolucionan los pacientes que están internados, todos los que están afectados en este momento. Y que además, rogando que no sean más que 6 las personas que han fallecido hasta el momento. Lo que sí todavía, durante todo ese periodo, desde el momento de que se evacúa el sanatorio, y todas las personas que al no ser identificadas la fuente, todavía tienen que estar bajo vigilancia. Todas las personas que han estado en contacto, ya sea trabajaron en esa institución, estuvieron internadas, o inclusive estuvieron de visitantes en esa institución. Esta persona, durante por lo menos hasta dos semanas, algunos hablan de seis días, de la última momento de exposición, tiene que estar bajo vigilancia, digamos, clínica de cualquier sintomatología, para poder consultar y ser un caso sospechoso. Luego, la evolución natural de los casos internados, con los antibióticos adecuados, y con el manejo adecuado, digamos, del sostén que necesitan estas personas. Y bueno, todos esperamos que puedan resolver esta situación. Usualmente, la adecuada, cuando se recupera, no suele dejarse cuidar. Bien, doctor. Muchísimas gracias por este tiempo para el EB-12. Gracias a ustedes. Hasta otro momento. Hasta luego. Que tenga buen día. Estuvimos delegando con el doctor Gustavo Costilla Campero, infectólogo y jefe del Servicio de Infectología del Hospital Padilla.